Música Me contaron de Romeo y Julieta y pensé Qué hermoso viento Pero ahora resulta que es más grande y que es más bello Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por lo de mirarme en tus ojos bonito Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque yo ya siento que te necesito Y me he enamorado Por lo de mirarme en tus ojos bonito Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque yo ya siento que te necesito Eso y más haré Bueno, este es el tutorial de la canción Eso y más De Joan Sebastian Bueno, es una versión Este a mi estilo No es como la original Pero lo que hice enseñarles esta versión Está muy sencilla Vamos a empezar Ponemos un rey Ok Vamos a poner este dedo El dedo chiquito En la cuarta cuerda Del cuarto traste Y bajamos Cuerda por cuerda Ok, hasta donde vamos Seguimos Seguimos Presionamos Primera y segunda Aquí en el quinto traste Hacemos un hammer Con el dedo del medio Pisamos En lo que sería El sexto traste De la tercera cuerda Ok Hasta ahí Donde vamos Sería Seguimos Bien, muy sencillo En la misma posición Regresamos Tercer cuerda Segundo traste Patinamos Ok Hasta donde vamos Se repite En vez de bajar Hasta la primera cuerda Totalmente nos quedamos En la segunda Pisamos En el segundo traste De la segunda cuerda Y caemos En un la Ok Los acordes Son los sencillos Vamos a ocupar Un la Un re Un mi mayor Y un fa sostenido menor El rasgueo El rasgueo El arpegio Es como ustedes gusten O pueden rasguear Ok Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar con La primera parte Donde empieza hablando Me contaron De lo mío Y Julieta Y pensé Se pueden quedar En la Todo el tiempo Pero Yo me gusta Combinarle con Re Que hermoso Cuento Y ahora Es verdad Que es más grande Y que es más bello Esto Esto Es muy cortino Siempre Y ahí empieza Cruzaré Los mojotes Los ríos Los valles Por irte Encontrar Adornito Ok Muy sencillo Vamos a cambiar De adorno Ok Como ven No despegué Mis dedos De aquí Y seguimos Con la estrategia De re A mi Y vive La gloria De estar A tu lado Vamos a hacer Una pequeña pasadita En la Y luego En fa sostenido Que me enamoraba Ok Por poder Se repite Mirarme En tus ojos Bonitos Y vivir La gloria De estar A tu lado Porque Ya siento Que me necesito Eso y más Haré Se repite El requinto Como ven La canción Esta muy sencilla Me parece Que cambia Un poco La letra Pero Los acordes Y la forma De tocar Es la misma Para toda la canción Bueno Hasta aquí Sería el tutorial Espero que les haya servido De todos Si tienen alguna duda Comenten Denle like Y compartan Hasta la próxima De la canción De la canción Gracias por ver el video.